El puente de los Roncales es uno de los puentes medievales más bonitos de Navarra. El puente tiene 100 metros de longitud y conserva 3 de sus 7 arcos. Una leyenda relacionada con el puente de los Roncaleses nos traslada a los tiempos de la reconquista. Corría el siglo VIII cuando un ejército musulmán se interna en el valle del Roncal. Los valerosos Roncaleses no solo les vencen, sino que les persiguen hasta las cercanías de Yesa. Y aquí una Roncalesa corta la cabeza del caudillo Anderramán, del caudillo musulmán. La cabeza y el puente pasaron desde entonces a integrar el escudo del valle del Roncal. La obra actual fue construida en los siglos XI o XII. Por aquí transcurría también el Camino de Santiago y miles de peregrinos lo cruzaron en la Edad Media. El puente vio también pasar bajo sus ojos miles y miles de almadías que transportaban madera desde el Pirineo en dirección a Zaragoza, aprovechando el curso del río Aragón. ¡Suscríbete al canal! Te animo a que visites este bonito e histórico puente. Una ruta muy cómoda desde Yesa nos acerca en menos de media hora. Si te ha gustado este vídeo te animo a que me regales un me gusta y también a que te suscribas a este canal, donde encontrarás más de mil vídeos sobre Navarra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!